El Grupo de Trabajo GT de Claxo, Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, participó del segundo diálogo del ciclo Salud Internacional y Cooperación Sur-Sur. Desde el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, nos planteamos reflexionar el campo de la salud internacional en América Latina y el Caribe y las estrategias en materia de cooperación sur-sur. Ese es nuestro principal objetivo hoy, para poder dialogar con el campo de conocimiento y con el campo de la política pública. Nosotros creemos que es muy importante dar una discusión y una reflexión crítica sobre conceptos y terminologías que encierran incluso la manera de intervenir en el campo de la salud y de entender la agenda de la salud internacional en el escenario de la cooperación internacional. En esta ocasión, el GT, una red interdisciplinaria de investigadores de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, reflexionó sobre la cooperación internacional en el campo de la salud colectiva. Nosotros venimos de una larga tradición y una larga trayectoria de dos conceptos que se han apropiado un poco del campo de la salud internacional. Uno de ellos es el concepto clásico de lo que la salud pública internacional creó, que básicamente era el concepto creado desde la idea de la atención de la enfermedad, el colonialismo y el comercio. La lógica que trae la salud pública internacional es una lógica muy ligada, por un lado, a cierta colonialidad del poder y del conocimiento, pero también a una lógica muy de norte-sur, y que básicamente con una hipótesis que los trópicos son los que se enferman. Eso se ha actualizado en una lógica más global o de la globalización liberal, que es el concepto de salud global. Los investigadores analizaron los desafíos de una nueva salud internacional sur-sur. ¿Eso qué significa? Digamos, cómo repensar el campo de la salud en términos de definición y en términos de paradigma, pero también en términos de qué agenda tiene que tener una salud internacional sur-sur. Si eso es posible y si es necesario, porque en alguna medida, como te comentaba antes, esa denominación de salud internacional sur-sur, de alguna manera tensiona y tiene tensiones con tanto el campo de la salud pública internacional, más de lógica norte-sur, como con el otro concepto de salud global, que es el concepto más moderno, si se quiere, que hoy está preeminente en todas las agencias multilaterales, organismos internacionales de salud, etc. El GT está integrado por investigadores de 10 centros de investigación y organismos de la sociedad civil de 8 países de la región. En esta reunión participaron las exministras de salud de Ecuador y de Bolivia, que hoy dirigen organizaciones regionales. Yo considero que desde nuestra región hemos estado trabajando para fortalecer esa posibilidad de relacionarnos, compartir desde los distintos países con todas las vivencias y todas las experiencias positivas que se están generando desde los propios países. Yo creo que nos estamos planteando un reto interesante que parte, digamos, de una mayor horizontalidad, de un mayor reconocimiento de los aportes que cada uno de los países puede brindar a la región. Una cosa es la cooperación entre países. Bolivia ha tenido muy buena cooperación con el Brasil, particularmente en su momento, con medicamentos y con varias actividades, o alguna vez con la Argentina, o en hechos también puntuales. Pero ya una política internacional que lleve a una política, digamos, con la base de políticas articuladoras, creo que va más allá que de un hecho de cooperación. Los conferencistas explicaron que la salud internacional sur-sur tiene como objetivo en materia de políticas de salud alejarse de las viejas matrices de la geopolítica centro-norte y sus organizaciones internacionales. Esto es, hacia una direccionalidad estratégica e innovadora de la cooperación sur-sur en pos de una soberanía sanitaria regional. La cooperación sur-sur, por su principio propio de horizontalidad hoy, permite que, en general, los países no solo sean oferentes, sino que, por lo menos, todos los países de la región puedan ser receptores de esas iniciativas. Eso plantea, a su vez, una colaboración y un apoyo mutuo en pos del objetivo de una soberanía sanitaria en la región, garantizando también la soberanía sanitaria a nivel nacional. El GT busca, en ese sentido, propiciar la conformación de una red para el estudio, la formación e investigación y la difusión de la salud internacional sur-sur. Fabiana Fraiciné, Claxo TV. Adiós.